hasta qué punto como la obra y el autor que siempre como profesores siempre estamos diciendo a los alumnos hay que separar el autor de su obra lo que sí que es cierto a veces como hay autores que lo conocen y parecen y casi hacen un flaco favor a su obra pero si hay como hay como una sensación con el parra que como se complementaban de una manera como maravillosa era un gran conversador alguien como de más tan distinto las entrevistas con ni ganó las entrevistas con borges un poquito tan distintos hay 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 escritores que se lucen en las entrevistas y ni ganó era uno de ellos y era como toda su esa personalidad como arrolladora que tenía